Doctor Varese, ¿qué opina usted de la dieta cetogénica? ¿Piensa que puede ayudar a los pacientes de esclerosis múltiple? Bueno, en principio no está establecido como un tratamiento estandarizado, pero la hipótesis de cómo funciona el tratamiento es bastante interesante. De hecho, nosotros en la neurología la utilizamos para otras enfermedades, por ejemplo la epilepsia, y tiene un éxito bastante interesante. Es muy interesante cómo plantearon el tratamiento los colegas de Alemania. Algunos espectadores nos han preguntado si el estilo de vida tiene alguna influencia sobre la enfermedad. ¿Qué dice usted? Fundamentalmente el tabaquismo funciona como un factor de riesgo en aquellas personas que tienen una predisposición o que expresan la enfermedad. En ese sentido, sí habría que tratar en esos pacientes de disminuir el tabaquismo. Pero aparte de eso, digamos, cuestiones de alimentación o... Digamos, bueno, fundamentalmente siguiendo esta teoría de la vitamina D, los niveles en sangre, digamos, se tendrían que tener un tipo de dieta que no tuviese carencia en esas vitaminas. Y el estrés, bueno, o sea, se sabe que hay una función directa entre el estrés y los niveles de defensa del organismo, pero, digamos, no está estipulado que aquellas personas que mayor estrés tienen sí o sí van a expresar la enfermedad. Regina Fokina, de Rusia, tiene esclerosis múltiple y quiere saber si su hijo tiene por ello más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. En forma objetiva, no. O sea, hay un cierto mínimo porcentaje en los familiares directos, pero que no llega al 10% y no se toma como un factor, digamos, predisponente importante. Hoy por hoy, la esclerosis múltiple no tiene cura. ¿Por qué es tan difícil dar con un remedio? Justamente porque son tan diversas las teorías que en la participación de la expresión de la enfermedad que no es lineal, no es que hay algo que falla, que nosotros lo tenemos detectado y lo podemos tratar directamente. Hay diferentes teorías de sistemas que entre sí interaccionan y se desencadena esta respuesta inmune. Hay genes, aparentemente, que participan, factores ambientales, factores infecciosos, por eso. La ciencia está en ello, ¿no? Se está investigando. ¿A partir de qué edad suele aparecer la esclerosis múltiple? En general, hay gente que, digamos, están rayando los 45 años, ya casi la mitad de la vida. Hay casos donde se expresa en forma más tardía o en forma más temprana, pero en general, más mujeres que hombres, más hacia la mitad de la vida. Y como hemos visto en el informe, evoluciona de forma muy distinta. Puede ser fulminante o puede aparecer paulatinamente, ¿no? Exactamente. Gracias a Dios, la mayoría son en forma paulatina. Bueno, doctor Baresi, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones.